Estas son las breves al volante. Algunas de las precauciones que debe tener en cuenta los peatones para evitar accidentes. Antes de cruzar, mira hacia ambos lados y aserciorate de que todos los vehículos se hayan detenido por completo. Cruce siempre por las sendas peatonales, no cruce por entre en medio de los vehículos, ni se detenga en la mitad de la calle, no corra ni se detenga en medio de la calzada. Al volante le aconseja adecuar la velocidad, respetar las señales de tránsito y el buen estado del vehículo son fundamentales para evitar los accidentes. Así como las leyes, las señales de tránsito no están ahí para observarlas y pasarlas por alto, están para cumplirlas. El no cumplimiento de ellas no solo puede ocasionar multas, sino futuros accidentes. Estas fueron las breves al volante.